Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del canal, soy Guayabera y esto es American Track Simulator. Vamos a por otro nuevo trabajo. Como podéis comprobar, son portes cada vez más largos, 7-8 horas y acabamos de empezar, ¿eh? Vamos con camiones prestados, el objetivo es llegar a tener nuestro propio camión. El precio mínimo que hemos visto son 112.000 dólares. Este gira, o sea, vamos a tener cuidado con este ramón que defía solo. Vale, son los autoblogos que van por delante, quiere decir que... Entiendo que sí, porque nos incorporamos de un giro de la derecha. No lo sé... Vale... Pues... 355 millas, 7 horas y media. Me encanta el cuadro de NON2, de este camión. Velocímetro, tenemos de la carretera. Velocidad... Chulo. Tiene menos relojes que alguno de los camiones que hemos llevado, pero es que me gusta mucho. Esa consola en concreto. Fijaos en el GPS que lleva también incluido. Podríamos quitar el nuestro, ¿eh? Pero yo voy más común con él, con ese cuadro ahí. Me he acostumbrado. Y aunque a alguno le pueda llegar a molestar esa imagen, a mí me parece interesante. Porque no en todos los camiones tenemos el GPS con una pantalla tan grande como la que estamos viendo ahora. Y verlo tan reducido a mí me echa para atrás. Porque si ya me dan a confusión algunas carreteras en este que se ve grande, me voy a generar solo pequeño. Bueno, a ver si esto se pone en verde. Puedo mandar a circular. Venga. Nos la dejamos. Limitación a 30 millas por hora. Estamos dentro de la ciudad. Este concesionario ya lo tenemos descubierto. También es grande, ¿eh? Concesionario, taller, zona de descanso. Lo tenemos descubierto en el sentido que hemos pasado por al lado y lo hemos descubierto. Aunque hayamos entrado a verlo, como veis que está en gris. De momento esta zona sí la tenemos descubierto en esta carretera. No sé si hemos pasado por ahí con algún camión. Vamos a hacer esta ruta completa con algún camión. Pero bueno. Mucho de lo que vamos descubriendo. Este es el sexto episodio. Ha sido descubrir toda la carretera. Es el sexto episodio. Es el sexto episodio. Mira, os dije que me iba a poner a mirar lo de cómo sacar ese espejo retrovisor. Y al final se va yo. No me toca nada más porque si no os vais a acordar de mí. Vale, chicos. Estamos en ruta. 55 millas por hora. Este le cuesta un juego más pronto. Ya veis que hace 55 o 56 no le cuesta subir. De momento estamos consiguiendo algo impensable. Con forma de conducir. Con forma de llevar el juego. Que no nos sancione. Llevamos 5 entregas sin una multa de exceso de velocidad. No creo que consigamos muchas más. La verdad es que con las migraciones tan pequeñitas. Se me hace pesado, se me hace aburrido. Por todo para vosotros. El tío este plasta que no hace más cantar. Que no hace más que desrayarnos con sus ideas rocas. Y no acelera. Y encima se pone objetivos que son surrealistas. Según estos martes. Quiere decir que solamente hemos pasado. Este es el segundo día. Es la una a las dos del mediodía. Seis episodios. Seis episodios. Yo espero que para el domingo. Que os enseñaré las estadísticas. Como hago en el euro. Podemos tener nuestro propio camión. Yo creo que con esta entrega. Nos ponemos un poquito por debajo de la mitad del objetivo. Así que a este ritmo. Igual para el jueves. Podemos tener nuestro propio camión ya. A ver si descubrimos algún otro concesionario. Y dentro del horario podemos ver. Distintos camiones. ¿Sabes cuál es el más económico? Para empezar la aventura. Con nuestro camión. Vale. Vamos a acelerar un poquito. Primera de los camiones. Vamos a levantar. Necesita un coche de policías justo detrás. Que me puede corregir. O me venga una de frente. Me le hago y. Estoy viendo el límite. Y me cruja. Te acordaros que en el euro. Si te vienen de frente. Y te pueden. Te pueden sancionar aquí. No lo sé. La verdad que. La experiencia está siendo nueva con vosotros. En este juego. Porque con mi perfil. Solamente hice. El tutorial. A ver. En serio. Vale. Que el euro. Pues. A ver. Igual. La experiencia. Lo que es. Lo que es. Los controles. Lo que es. La dinámica del juego. Es la misma. Lo demás. Este tipo de carreteras. Estos camiones. La potencia que tienen. La potencia que tienen. Y demás. No tienen nada que ver. Estas limitaciones de velocidad. Eh. La entregas tan largas. Siendo. Pero. Empezando. Quiero decir. Eh. Lo hacen por eso. Como. Lo más intenso. Lo más intenso. Pero bueno. No sé más. Ese. Como así. Hay que. Hay que. Verlo. Desarrollarlo. O sea. Hay que jugarlo. Y disfrutar de la experiencia. Siempre digo lo mismo. Disfrutar. Comprar los juegos. Cosas. Disfrutar. Que al final es una pasta. Y muchas veces. Compramos juegos. Vamos. En la primera partida. En la. La. Tutorial. Es. La introducción. Y. Automáticamente. Nos vamos. A guardar el juego. Para no volver a tocarlo. Con. Con lo que cuestan. Eso es un fastidio. También hay una ventaja ahora. Cuando. Jugaba más. Es que. Hay tantos streamers. Estas viendo los directos. Los juegos. Como los prueban. Dan sus opiniones. Y bueno. Pues ahí ya. Puedes ver si este. Tu agregó. El juego. También te puede pasar al revés. Que estas viendo. Un directo. De un streamer. El juego. Te llama un montón. La atención. Pero. El. El. A la hora de. Jugarlo tú. Pues porque. Es muy complicado. Porque hay que hacer. Demasiadas cosas. Un poco. Como pasó con el farming. Porque. Lo veía en los directos. Y dijo. Pues este juego. Tiene que estar muy bien. Es así. De desarrollar. Una empresa. O sea. Tu granja. Mirando pasitos. Siempre. Incrementando. Maquinaria. La experiencia. De hacer algo. Distinto. Pero hay que hacer tantas cosas. Que es. Demasiado agrumador. Tanta maquinaria. En todos los campos. Ahora. Necesitas una. Una. Máquina para herar. Otra para quitar piedras. Otra para echar la cal. Otra para abonar. La segadora. La recolectora. El tractor. La caja de transporte. Claro. Necesitas. Un depósito. Tienes que meter otra casa. No se ve. No se ve. Eso se hace. Demasiado. Demasiado. Abrumador. Creo que es un juegazo. No quiere decir que no sea un juegazo. Poco a poco. Yo le sigo dando. Para intentar. Que mi experiencia. No se vea. Más agradable. Pero me cuesta mucho. Sobre todo. En que ya no. Mi experiencia. Tienes que hacer una cosa. Y no ves la forma. De poderlo hacer. Ni ves la herramienta. Que tienes que utilizar. Que se te acaban los fondos. Que necesitas ingresar fondos. De alguna forma. Inmediata. Para. Poder coger otro campo. O. Otra herramienta. Que necesites. Otro tractor. O otro. Es lo que me. Me abrumce. Pero bueno. Seguro que. Poco a poco. Simplemente. Por la temática. Por la idea del juego. Me llamará. Me terminará enganchando. Y. Igual está. Podemos traerlo. No. Pero. Tengo que jugarlo. Muchas horas. Antes de. No va a ser como este. Que. Simplemente. Con el tutorial. Vamos a lanzar. Una. Una serie. Dura. Porque. El jugarlo. Y verlo por todos los sitios. A ver como. Como sacar algo. Interesante. De. Y luego. El tiempo. Que las relaciones sean de una hora. O no. A mi me echan un poquito. Para atrás. Bueno. Cuatro horas. Doce. Para la entrega. Nos quedan. 195 millas. Me encanta este daño. El. 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 Seguro. Me encanta. Es que me gusta mucho. Bueno. A ver. Como es. Que precio tiene. Bueno. Que no podemos comprar el más básico. Pues a ver que. Sobre todo eso. los precios, porque igual se da algunas cantidades de precios desorbitadas. Gracias por ver el video. Bueno, si consigo meterme dentro de las líneas, tampoco pasa nada, no puedo despistar tanto. Bueno chicos, 3 horas 55, la verdad es que con 7 horas de corte el calzante no es lo que hace tarde el momento. Si deberíamos mejorar, creo que subimos hoy de nivel. A ver si mejoramos las entregas de gran valor. A ver si así, sin tener que tocar a larga distancia, porque ya los cortes son bastante largos, al meter gran valor conseguimos mayores importes de las entregas. Bueno, están siendo entregas de 12, 13 mil, 11, que están bien pagadas, pero no son. Es un día de trabajo muy bien pagado. 7 horas, 7-8 horas, que es una jornada de trabajo. Ya me podían pagar en mi empresa esa cantidad de dinero por hora, o sea, por día. Bueno, continuamos. Se nota que es de unos desarrolladores que el euro. Bueno, fijaros en la calidad de los paisajes, los postes, las sombras. El efecto lo hacen las sombras en la carretera. La calidad de los camiones. Debe ser inmenso este equipo, este equipo de desarrollo debe ser. A ver que tienen que tomar alguna textura, se tienen que poner muy locos. No es de unos 7. 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 Entiendo que, pues, los billes por hora no nos dieron nada, o sea, no nos acciones. Nunca se sabe. Estos en Estados Unidos, no sé. Uno, dos, tres. Las reglas son... Aquí hay mucho tráfico. No podemos estar a derecha nada, y no podemos estar a la izquierda. A ver. Si no, no. Un, dos, tres. Cuando tenemos que ver el espacio. Vamos a ver. Ahora ya sí, salimos, 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 ahí está. Chicos, que me puedo hacer otra cosa, porque irá haciendo lo que manda el tráfico. Vale, pues continuamos desde aquí, perfecto. 121 millas en principio, entiendo que por aquí lo vamos bien. Vamos dentro de los límites. Está el Perú descubierto. Vale, pues viendo un poco el recorrido, entiendo que por aquí hemos hecho ya una entrega. No recuerdo un emisorio. Tenemos que buscar el derecho. Sí, porque ya la actividad hemos descubierto un centro de concesionario. Y justo en el otro lado de un concesionario. Vale, pues las 6 y 5 de la tarde nos quedan 2 horas 40 de porte. 123 millas. Y a 30 millas por hora esto va a ser un sopor. Estar pendiente de la velocidad. Que vamos, parados. Es que mirad cómo vamos. Sí, parece que no avanzamos. Nos da esa sensación de que no avanzáis, de que va todo muy despacio. Pero bueno. Nada, aquí seguramente si hiciésemos el cambio de sentido podríamos descubrir el concesionario. Pero no lo vamos a ver. Mirad, qué pasada, cómo iba ahí esa pica en las ruedas de recambio. Las gomas. Es increíble, eh. Es un buen puesto juego. Es pasada a tanto el Euro como el American me han enganchado. Venga, a ver si ya podemos empezar a tirar millas. Que esto sea larga, eh. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Venga, tira pa'lante. Es que ya estamos. Vamos ahí, 30. Vale, hemos subido el 55. Y ahora sí. Venga. Lanzamos. Nos lanzamos a la aventura de nuevo. Pero bueno. Con cuidado. Mirad ahí las maneras de petroleo. Esa fracking, o de que será, eh. Las extractoras esas de petroleo. Un poco de rolífero. Pero bueno, que más sorprendido, eh. A 5 dólares con 11 centavos el litro, o tela. Pensaba que iba a ser mucho más barato. Si en Europa, en Francia, por ejemplo, estábamos pagando a 2.11, me parece exageradísimo ese precio. Pensaba que tenía que ser un poco más regalada. O sea. No regalado, sino más barato el litro. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ves eso? Como en las películas del oeste. ¿Os habéis dado cuenta? Esas bolas de hierba que salen en el desierto. Claro que igual no es nada, pero si lo tocas igual revientas al camión. Vale, pues a partir de aquí ya parece que es zona nueva. Sí. Aquí ya está una nueva. Empezamos a ir descubriendo. Tengo ganas de ver las estadísticas, a ver cuánto local hemos descubierto para cuando llegue el domingo. Recordar que todavía estamos a martes. La semana empieza el lunes. Y vamos muy bien. Estamos en mapa base. Tampoco va a ser muy grande al principio. Y vamos muy bien. Mi opinión. Por lo tanto las entregas están siendo sitios distintos, sitios nuevos. Por el momento. Cuidado que nos hemos puesto 70 millas por hora. A ver si va a venir la autoridad competente y nos da un autógrafo competente. Y habíamos pasado 20 millas por hora, pues así en Colombia. De momento estamos consiguiendo el objetivo de no ser sancionados. Lo que os he dicho, no sé cuánto durará esto. En nuestra ocasión seguro que nos crujen todos los días dos o tres veces. O igual es que tienen menos policía aquí que en Europa. Y por eso no sanciona el tonto. Vale. Hora y 20. Joder, las estructuras no están bien, eh. Hay alguna que va a marcar tormenta. Vamos a ir preparando el limpia para brisas por si acaso. Me gusta esta cabina porque se ve muy amplio lo que es la calzada. Y tenemos ese corte, ¿no? Que divide la cabina en dos. O sea, el para brisas en dos que tiene otras marcas. ¡Ay, las luces! ¡Ay, las luces! ¡Joder! Fijaros que siempre os digo, eh. Las pongo al arrancar. Pues mira, se murió. Es el liner. Acuérdate de este. Nos encontramos un concesionario. Vaya ancho aquí. Además, esa es culpa mía. ¿Ves? No es el de velocidad que se te ha ido. Además, este me despisa totalmente. Además, iba convencido de que las llevas puestas. ¿Por qué es lo primero que hago de arrancar? Bueno. Que eso no sea eso. Ese coche ya nos viene adelantando desde hace media hora. Creo que es de doble día, ¿no? Si no me equivoco. Si no doble sentido. Sí, es doble sentido. Me ha gustado el color que pondremos a nuestro camión. Pues nada, chicos. Ya estamos llegando. Nos quedan treinta y siete minutos. Treinta y seis. Se considera que es policía porque he visto las puertas blancas. Vamos a tener distancia. Aquí nos cambiamos. Si acaso. Polis. A ver si me he cambiado. Adelante hay un accidente y nos obligan a ir a la derecha, ¿eh? A ver si conseguimos no rozar la calma, ¿eh? A ver si conseguimos no rozar la calma. Uf, uff, uff, uff. Es el coche de policía ahí. Acidente, 800 dólares. Es que ese coche de policía ahí. Bueno, sin más. Venga, el alcance nos han dado por velocidad, pues nos hemos comido en este viaje dos sanciones gordas. La de las luces y esta del golpe al coche de policía, que han sido 800 dólares. Ese me ha dolido más que el de las luces. Sobre todo con este remolque. Vale, aquí no viene nadie. Entramos. Vamos a buscar un desvío a la derecha. Este remolque aquí. Eso es. Vale, vamos a ir rodando. Al principio, no viene nada. Y ahí adelante a la izquierda. Vamos a ir marcándolo. Cambiamos todo. A ver si conseguimos evitar colisiones delante. No quiero dañar la carga. Y ahora aquí adelante, a la izquierda, donde aquí está. Marcamos. Y suave, suave. Vamos a entrar. Vamos a abrirnos. Ahí está el punto de entrega. Bueno, chicos. Pues quitando esos dos percances del golpe con la policía y las luces, entrega realizada. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.